Esto es una producción de subterráneos.com.m Hola buenos días, mi nombre es Alejandro Pérez, soy presidente de la asociación Comunidad Amiga, una asociación que busca la inclusión, busca la no discriminación por orientación sexual diferente a través de políticas públicas como el deporte, la cultura, el arte. Tenemos oficialmente, vamos a cumplir en abril, el 30 de abril, el tercer aniversario de Comunidad Amiga. Nosotros a la par de Comunidad Amiga buscamos impulsar equipos de fútbol, básquetbol y voleibol. Hoy en día el proyecto más consolidado que tenemos en el deporte es el único equipo abiertamente homosexual en la ciudad de Puebla, pues es nosotros, que nos llamamos Puebla AFG. ¿Qué tal? Mi nombre es Joseph de la Rosa, soy presidente deportivo, estoy como también portero del equipo, capitán. Llevo tres años de proyecto. Actualmente pues tenemos alrededor de 15 integrantes, estamos estrenando un informe, es nueva imagen, estamos estrenando un informe, el equipo de Puebla AFG, que es Puebla Asociación de Fútbol Gay. Y pertenecemos a una red nacional de deportistas, de fútbol. Y bueno, este proyecto ha arrancado muy bien, tanto es así que el resultado de tres años se ha visto ya reflejado en diversas actividades, no solo a nivel estatal, no solo a nivel local, sino ya cruzando las fronteras, es decir, en el sentido de tener invitaciones a ir a participar a Miami, a Juegos de Miami, a Cleveland, y posteriormente ahora en París para 2018, donde se dan a Juegos Internacionales, deportivos. Hola, mi nombre es Noemí Arzate, yo pertenezco a Didesex, Didesex Femenil Azcapotzalco. Yo llevo siete años aquí con la asociación, perteneciendo al equipo. Soy la capitana, la organizadora de la rama femenil. Y pues es una gran experiencia, porque hemos logrado muchos triunfos. Aparte de eso, pues es una linda convivencia. Aprendemos a respetarnos, a aprender más de nosotros, a conocernos. Se convocan chicas, chicas trans, chicas gres, chicas heterosexuales. O sea, de todo, para hacer un conjunto. Y aquí lo importante es el deporte, fomentar el deporte. O sea, que no hay barreras, tanto para chicas trans, para chicas hetero, para chicas les. Esa es la idea, trabajar siempre y divertirnos. Didesex lleva, creo, aproximadamente siete, ocho años en la organización. Creo que hay varias ramas. Hay básquetbol, voleibol. O sea, hay mucho deporte. Fomentamos mucho también acerca de enfermedades venerias, sobre el condón, cómo usarlo. O sea, se trabajan muchas ramas. O sea, tanto el deporte como muchas más cosas. ¡Para la lecita fuerza! ¡Si es que simula a la misma mamá! ¡Si es que simula a la misma mamá! ¡A la mío! ¡A la más! ¡A la misma mamá! ¡I que ser! ¡I que ser! ¡A la más! Hola, hola. Somos el equipo Cobras Morelos. Mi nombre es César Suárez. Soy encargado de la portería y en ocasiones sobre la defensa. El equipo Cobras Morelos se fundó hace cinco años aproximadamente. Yo llevo actualmente dos años apenas. Hemos tenido apenas poco entrenamiento como equipo formalmente. Llevamos dos meses formados apenas en entrenamiento nada más. Al igual, como entrenamientos, nos metemos a ligas heterosexuales para poder tener más juegos en noción de lo que es el fútbol. Cobras Morelos se patrocina prácticamente hacia sí mismo. No hemos tenido el apoyo como tal de nuestro estado, vaya, para poder salir, pero nos gusta el movimiento. Está conformado por quince jugadores. Dentro de nuestro equipo hay dos personas heterosexuales que gustan jugar con nosotros prácticamente. Hemos aprendido al igual ellos de nosotros hacia este deporte que es el fútbol. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tienes de acá! ¡Ay, qué perra! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, no el rumbo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!